Desde Bilbao, Guernica, aplauso pa' Fito Cabrales. Seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duele amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar. Y algo de esperanza, seguiré caminando, seguiré esperando. Aunque me duele amor, aunque me duele amor. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo. Soy una llamita y quise hacer hoguera para decir al mundo legal. Dicen la hierba, prohibido en los bares, prohibido en la calle. La fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo arriba. La mota del polvo en la calle, Juárez, nos sube volando. Con las luces del valle, con las luces del valle, arriba y abajo. La joli y el marco, somos la ola piña. Vamos avanzando. La fiesta que tengo, la fiesta que tengo la llevo aquí. Dice Lofito, duro, duro. La fiesta que tengo la llevo aquí, aquí. La fiesta que tengo la llevo aquí. Y es que para todas las mujeres que somos tan sensibles Los hombres que nos acompañan y en ese camino Recordá que no hay misión imposible Prohibido instalarse, prohibido aparcarse Y prohibido abusar de la mujer nunca más Seguiré caminando, seguiré esperando Aunque me duela, seguiré caminando Seguiré soñando Aunque me duela, amor Seguiré caminando, seguiré esperando Aunque me duela, amor Seguiré caminando, seguiré soñando Aunque, aunque me duela Seguiré caminando, seguiré soñando Escucha «Ay, na, 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 naa, na, 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 na Comón Çocó Iraq Oya master Lava Oyaigne Oya谢 Uy 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 La, 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 la Ahí va, ahí va, ahí va Quiero escuchar la voz de verdad Pasión, corazón, voz y volumen En un mismo canto, escucha La, 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 la ¡Arriba, Madrid! ¡Fiesta! ¡Fiesta!